La gloriosa Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados ha estado recibiendo en las últimas semanas decenas de denuncias y quejas de abogados que están siendo víctimas de vilipendios, tratos ultrajantes, falta de respeto por parte de oficiales de la Policía Nacional, como también por servidores del sistema penitenciario y en algunas ocasiones por jueces de paz que tratan de una manera indecorosa e irreverente a los abogados que están ejerciendo su noble sacerdocio. Vamos a comenzar a presentar denuncias penales contra estos oficiales de la Policía, contra estos miembros del sistema penitenciario, contra estos jueces de paz y contra cualquier funcionario que obstaculice e irrespete el ejercicio de la profesión de abogado. Basta ya de tanta irreverencia hacia abogados y profesionales del derecho que sacrifican su profesión por servirle a la justicia. Por último, queremos congratularnos con que el día de mañana un grupo de abogados y ciudadanos vaya al Tribunal Electoral a una cruzada por lograr la Constituyente, por lograr un nuevo pacto nacional y están dirigidos o tienen como uno de sus principales líderes al aguerrido e insobornable abogado José Galovin. Hasta la victoria. O habrá patria para todos o no habrá patria para nadie. Saludos.